Damas y caballeros, ahora se dirigirá a todo el país el artista dominicano Héctor Acosta, el Torito. Buenas noches, pueblo dominicano. Agradezco a Dios esta oportunidad de dirigirme a mi país en esta fecha tan importante para todos los creyentes en Dios en todo el planeta. La Semana Santa. Dominicanos, las horas siguen pasando y con estas las angustias de toda una nación continúan un agitado y desconsolado curso. Estamos viendo cómo seres humanos útiles caen en nuestros pies. Madres indefensas, asaltadas, asesinadas, atracadas y por otro lado jóvenes desesperados por obtener una oportunidad de trabajo para no delinquir. Y en mi angustiado silencio, lleno de dolor e impotencia, se alcanza a ver un conglomerado de personas de todos los extractos sociales levantando su voz en procura de que alguien le responda sus inquietudes. Y a todos estos nos preguntamos, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el ciudadano, el amigo, aquel que el 62% de los dominicanos confió en él para que nos respondiera por lo menos algunas de estas preocupaciones? ¿Por qué no casarnos con la gloria y hablarle al país y decirles a esos dominicanos que como yo hoy no saben en qué pie están parados ni saben si deban en algún momento detenerse cuando lo manda a parar una de esas patrullas? ¿O por el contrario, o por el contrario, deban huirle por temor? Porque lamentablemente, señor presidente, de eso está lleno el corazón de los miles de dominicanos que tienen que salir desde muy temprano a las calles todos los días a buscar el sustento de sus familias. Señor presidente, nuestro país siente miedo, mucho miedo, mucho miedo, hoy con todo mi corazón y el más sincero respeto, le pido con el alma en las manos que a todo esto se le ponga fin. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, porque al ritmo que va la nación tengo el temor de que el próximo merengue yo no lo pueda cantar ni mi adorado pueblo lo pueda bailar. Buenas noches.